Bien golfistas, estoy con Rayson Pimentel, no romanense igual que yo, desde la instancia Golf and Country Club. Rayson, tu nueva posición de director general de la estancia. El campo está en condiciones formidables, pero sin embargo, viene un proyecto para mejorar el campo todavía más en este mes de agosto. Es correcto, Víctor. Gracias por la invitación y gracias por siempre ser tan gentil con tu presencia y tu colaboración. Efectivamente, la estancia está en una situación impecable, el campo está en bellísimas condiciones. Pero queremos que todavía esté a la altura de un campo de campeonato. Entonces, ahora vamos a cerrarlo por tres semanas, hasta el 27 de agosto, para hacer un proceso de mejora agronómica, para poderle dar más condición a los Fairways y a los Greens, que es sobre todo el área que más nos preocupa. Y trabajar en los RUF, para que realmente si están en juego, pues estén en juego. Así que, eso viene. Ok, entonces ya para principios de septiembre el campo estará abierto nuevamente. Tengo entendido que también habrá una actividad para inaugurar o reabrir el campo luego de estas mejoras. El campo va a reabrir el 1 de septiembre, con la participación tuya y de todos los amigos que vengan a jugar el miércoles 1 de septiembre. Vamos a tener aquí una actividad con las ligas que estén cerca, con los amigos y clientes que están cerca, para reabrir el campo, que aunque reabre el sábado 28, digamos que ese día va a ser realmente un compartir con todo el que esté cerca. Pero mencionaste algo muy importante, ligas, y tú sabes que eso ha crecido enormemente aquí en la República Dominicana. ¿En el futuro o en el presente, inmediato, habrá algún plan para que las ligas tengan un mayor acercamiento a la estancia? Totalmente. Nosotros vamos a mantener unas condiciones especiales, empezando desde arriba, desde Fedogolf, y luego hacia las ligas, para que realmente sean bienvenidas siempre en la estancia con condiciones especiales. Bueno, ya escucharon, señores, a partir del 1 de septiembre eso estará... Señores, este campo está formidable, y si va a estar mejor, yo no me lo quiero imaginar, Reyes. Bueno, en el lado del golf va a estar mejor, y en el lado de lo que es el country club, pues nosotros estamos retomando el concepto original de que la estancia era un country club, y la casa club la vamos a reformar completamente, va a tener una piscina, área de juegos para niños, su propia área de restaurante, gimnasio... ¿Cuándo no puede venir con la familia, jugar y que la familia se quede aquí? La idea es que si la familia se quede aquí, este sea el centro de entretenimiento, en lo que el golfista, sea femenino o masculino, o los juveniles, pues disfruten del campo. Nos vemos el 1 de septiembre. Gracias, Víctor, gracias siempre.